Durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, las mujeres tuvieron un doble castigo. Por ser sujetos transgresores, pero también por ser mujeres. No solo rompían con un supuesto orden establecido, sino que también rompían con lo impuesto por el patriarcado. Por eso, hoy en Todes vamos a hablar de mujeres y dictadura. Quienes llevaron adelante la última dictadura militar se encargaron de tener un plan sistemático para las mujeres que estaba relacionado con el control sobre sus cuerpos. La desnudez, la humillación, las violaciones, los embarazos, los partos en contexto deshumanizado, los abortos forzados fueron algunos de los métodos de tortura utilizados por la dictadura contra las mujeres. La lucha encabezada por las abuelas y madres de Plaza de Mayo es hoy para el feminismo una de las primeras experiencias de organización y sororidad entre mujeres. En esta oportunidad hablamos con Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y luchadora incansable por los derechos humanos. Ella nos recibió en la casa en donde vivía Chicha Mariani y esto es lo que nos contaba. Del trabajo de abuelas comienza el trabajo por la identidad, cosa que nunca nadie se había planteado, el tema de la identidad. O sea, cuando un chico lo compraba, no lo traía, no lo regalaba, no lo abandonaban, era un chico abandonado. O sea, como que se perdía sus raíces, se perdía de dónde venía. O sea, recién era como si naciese en el lugar que fue abandonado, por decirlo en general. Entonces empieza el tema de empezar a a querer mostrar que nuestros nietos no fueron abandonados, que fue una cuestión política, que hubo responsables de la desaparición de ellos porque para nosotros estaban desaparecidos. En un principio ustedes eran las locas para el mundo, para Argentina. Eran las locas que salían a hablar cuando nadie quería hablar, cuando todos callaban. ¿Cómo fue encontrarte vos con otras mujeres que estaban viviendo lo mismo y encontrarte marchando al lado de ellas, encontrarte escuchando cada una de sus historias? ¿Cómo fue? ¿Te sentiste acompañada? Y si lo pensás, sí, sí. Nos acompañamos mucho entre nosotras porque estamos hablando de una época en la cual no podíamos hablar. Yo en mi casa no hablaba ni con mi marido siquiera. Entonces las mujeres había que dejarla, déjala llorar. ¿Qué querés que haga una madre? Déjala que llore, no molestas, no pasa. Entonces nos fuimos como, a pesar de todo, tenemos inteligencia y tenemos la fuerza que tiene cualquier mujer. Yo soy muy orgullosa de ser mujer, te lo aclaro. Seguimos adelante con la búsqueda de nuestros hijos. Chicha decía, cuando buscábamos a los nietos, que cuando había una lucecita, aunque fuese muy, muy, muy lejos, uno tenía que buscar la forma de llegar a esa lucecita. Y bueno, eso es lo que hicimos, tanto como madres como abuelas. Estas mujeres que salieron a la Plaza de Mayo con pañuelos blancos en la cabeza no imaginaron nunca que se convertirían en un emblema para las luchas populares. Aquellas que en su momento fueron tildadas como locas son hoy un orgullo para todes, porque resistieron y se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Gracias. Gracias. Gracias.